Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en el distrito de Surco y estamos yendo a conocer la Casa de Papel. Así es, una señora ha construido íntegramente con este material una casa para ella. Y bueno, ese nombre, la Casa de Papel, suena de repente a un cuento, suena a una historia televisiva, suena a algo bonito, pero no necesariamente es así. Vamos a conocer un poquito de la historia que hay detrás de esta construcción y por supuesto, conocer más a detalle cómo es que construyó esta casa. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Estamos con nuestra amiga Katy Villalobos. Yo estaba pasando por acá, justo hablando con mi esposo de algunos temas y en eso volteo y veo y parecía un carro, parecía un carro tapado. Dije, ¿qué es esto? Bajé y me dijo la sorpresa que era una casita de papel y conocí pues a Amelia y dije, no, esto hay que difundirlo porque definitivamente hay que hacer algo, ¿no? Ahora toca chequear la casita de papel de nuestra amiga Amelia. Es así como ingresa nuestra amiga Amelia. Ella deja sus zapatitos afuera, ingresa, en unos minutos nos va a recibir, ¿no? Nos ha dicho que quiere arreglarse un poquito y empezamos. Y ya nos encontramos con Amelia. Amelia es la creadora de esta casa de papel. Bueno, nos va a permitir conocer un poquito más de ese trabajo que ella se ha dado para poder crear esta maravilla. Primero, cuéntanos algo. Es evidentemente una casita de papel. Sí, este es un papel prácticamente reciclable, ¿no? Ya. Porque ya lo han utilizado en otra función, ¿no? Y esto es lo que ha quedado de... Y tú le has dado una segunda oportunidad a ese papel. Una segunda oportunidad. Miren, qué bonito. Ahora, algunas cosas que he notado y que están súper interesantes es que es como si fuese un trabajo, no sé, un trabajo escolar, digamos. Todo está hecho con grapas. Sí, todo está hecho con grapas. ¿Cuánto tiempo te la has pasado en grapando? Cuéntanos. Oh, por Dios. En realidad, generalmente lo hago de madrugada para no molestar y calor y todo lo demás. Y bueno, pues lo voy midiendo y haciendo parte por parte. Ahora, algo que seguramente muchos se preguntan y yo me pregunté también cuando llegué es ¿lo has hecho completamente solita? Sí. ¿Solita, solita? ¿Aún el techado? Aún el techado. Hay algunas cositas que son súper, súper interesantes y que ya nuestra amiga Amelia nos ha comentado y que yo me quedo sorprendido. Y es el hecho de los detalles. Entonces, ¿por qué, cuéntanos, esta parte de acá, que es la parte, digamos, que da hacia la avenida, es un poquito más baja que la parte de atrás? Tiene como una especie de chaflán, ¿no? Como una caidita. ¿Por qué es así? Es así por dos razones. Número uno, el viento generalmente viene en ese sentido y el viento va a pasar así y va a limpiar la casita de papel. ¿La limpia? La limpia. Además que no la mueve. Además de no moverla. Ah, increíble. Y la otra función es para que, en el caso de que llueva, el agua cae así ya. Y otro detalle es este. Acá hay una ventanita que está hecha con una cinta. Esto generalmente no lo he tenido. Ahora lo he puesto porque tanto calor está haciendo. No pega bien estas cintas. Ya. Estas cintas de acá. Estas cintas son como unos adhesivos, ¿no es cierto? Claro, es que viene en este papel. Ok, ok. O sea, todo lo que ha venido con este rollo, digamos, el papel lo has reusado. Claro, ajá. Entonces, esto tiene que sellar herméticamente, pero como está así medio que se ha salido y todo el medio del tiempo, o sea, tengo que prácticamente volverlo a impermeabilizar, pero como medida de precaución le estoy poniendo esto por si llueve o algo por el estilo, además de la tierra que produce, ¿no? Claro. Ahora, hay un detalle. Esto, como ven, es un plastiquito que evidentemente va a dejar pasar la luz. Está sellado herméticamente, ya nos lo dijo nuestra amiga Amelia, pero miren, el sol sale por allá y se oculta por allá. Ahora, yo decía, eso ha sido bien pensado por Amelia, para que el sol durante el día, porque evidentemente ya no tiene luz, pueda iluminarla, alumbrarla adentro. Y ella me hizo anotar algo, me dijo, mira allá arriba, hay un poste. O sea, en la noche, la luz también. Claro, puedo hasta leer. ¿Puedes hasta leer? Sí. O sea, la luz que ingresa es suficiente. Algo que parecía inicialmente un buzón, no lo es. ¿Qué has hecho por acá, Amelia? Cuéntanos. No, en realidad esta es una casita para los pajaritos, porque había un pajarito que se paraba en un, ¿cómo decir? En un palito así. Ya. Y se me ocurrió hacerle, digamos, un sitio donde pudiera pararse. Más, ¿no? Claro. Lo que me falta es, digamos, que un poquito ponerlo más... Un soporte más fuerte. Más fuerte para que no se... No se mueva. No se mueva. Pero en realidad es solo una caja de papel. Pero es una invitación para que el pajarito, si quiere, también tenga un lugar igual que tú. Claro. Una casa, su propia casita de papel. Su propia casita. Si está lloviendo, ni modo. Ahora, algo que me parece muy lindo es el hecho de que, y es retador además, que lo has hecho sola. ¿Y cómo haces para que se sostenga? Evidentemente, no podemos ingresar porque es parte de la privacidad de nuestra amiga Amelia, pero ¿cómo has hecho para que se sostenga? ¿Hay columnas? ¿Cómo funciona? En realidad no tiene ninguna columna. ¿Sí, no? Como me desalojaron y dejaron todas mis cosas acá, utilicé el ropero, la cómoda, el escritorio, un mueble como una parte de... Como los soportes, digamos. Los soportes. Ok. Y los otros soportes los hice con este tubo de cartón en el que viene también este papel. Ah, ok. O sea que además de los soportes que nos comentas, otros soportes también son los tubos de cartón. Fungen de columnas en algún momento también. Ajá. Las corto y las hago coincidir, ¿no es cierto? La forro con... Ya, ok. ¿La siente de embalaje? De embalaje. Ok, ok. Y ya eso le da más resistencia y bueno, pues eso lo soporta. Además por ahí alguien tiraba unos marcos, anuncios. Ya, ok. ¿Los paneles de anuncios? Claro, los paneles. Entonces eso me sirvió como para el techo. ¿Esto de acá, estos seguros, son los seguros de tu puertita? Sí. En realidad estos son los seguros de la puerta. Esta es la llave que nadie puede impenetrar. Nadie puede impenetrar esta llave. No, que tienen una puerta. Esta puerta tiene esta puerta y además tiene esta puerta. Miren, pues. Esta puerta pasa así. Y ahí tienes sus seguros y ahí los enganchas. Los engancho. Miren, pues. Y ahí queda. Ni los bancos, ¿ah? Ni los bancos. Amelio, esa seguridad es... Total. Amelio es una persona tan creativa y además que evidentemente ama la naturaleza que se ha rodeado de plantitas. Sí, en realidad. Te encantan. En realidad eso era parte de la sobrevivencia. Porque yo tenía... Bueno, ahora último no hay por la cuestión del agua y el sol, ¿no? Pero he tenido bastante lechuga que he regalado, ajíes verdes y una serie de plantas. O sea, no solamente te abastecía, sino que además regalado. Sí, regalado. Miren. Me he regalado. Miren. Detalles bonitos. Sí, digas. Has rehusado por acá unos rieles de cortinas. Sí, esto era para una caigua, pero se murió y quedó los rieles ahí, ¿no? O sea, si en algún momento hubiese una plantita, que esas que son trepadoras, podrías también volver a reutilizarlo. Claro, lo dejo ahí para volver a sembrar la caigua porque tengo semilla, para que corra así y bueno, las caigas no molesten al resto de plantas. ¿Cómo haces en el calor? ¿Tu casa es fresca o sí se siente el calor? En realidad se siente el calor cuando recién está saliendo el sol, ¿no es cierto? Calienta directo, digamos. Calienta directo. Ya. Pero en este momento ya es completamente fresca. Con que baje un poquito el sol ya se pone fresca. Con que baje un poquito ya se pone fresca porque tiene ducto, en realidad todavía no había terminado, pero acá había una ventana con malla. En esta parte había una ventana, me dices. En esta parte que es el ducto de ventilación. Por allá también hay otra entrada, también con malla, mosquitera, que es el ducto de ventilación. Y bueno, en esta parte de acá, bueno, ahora le he cerrado. Pero por acá también entra aire. Ah, miren. Ducto de ventilación. Esta cajita evidentemente también que ha sido de algo, no sé, de qué, también reciclada. Sí. Tiene toda la pinta, como se dice, como si fuese un ducto real, ¿no? Y ha calzado perfecto. Y ahí ponía una malla, pero como he estado haciendo tantas cosas y al final todavía no terminó la malla. Claro. Y por acá le he puesto estos tenopores, ¿no? Ah, estos son tenopores forrados. Forrados. Y ya. Y el aire, o sea, que viene en esta dirección, entra por acá. Entra por la parte de acá abajo. Ajá. Y acá hay dos tenopores que permiten dar un espacio para que el aire entre y llegue hacia adentro. Wow. A ver, déjame ver si entendí. Ajá. Me dices que has creado un sistema de ventilación para tu casita en la cual ingresa el aire por la parte de abajo. Los tenopores sirven para darle un espacio como si fuese un, ¿no? Como un tubo, digamos, pero ¿no? Un tubo, claro. Sube e ingresa. Ingresa. Wow. Al ingresar, ventila todo por dentro y sale ya sea por ese lado o por la puerta. El aire recircula y por tanto no está ahí viciado, caliente. Ajá. Qué capa eres. A ver, la verdad. No sé si me permites decirlo, Amelia, pero alguien dirá, esta dama es súper inteligente y es porque Amelia, por si acaso, es una profesional. Solo que llegó aquí y no sé si quieres contarnos por qué llegaste aquí. ¿Cómo es que llegaste aquí? Bueno, me desalojaron de mi casa en La Blanca, ¿no? Mis hermanos hicieron un proceso prácticamente en contra de mi madre y en contra mía y consiguieron pues apoderarse de la casa y después desalojarme, ¿no? Y por eso me quedé aquí. Increíble. Entonces, de alguna manera, es un mensaje para aquellas personas que quizás estén pasando por un proceso legal al cual creen que no podrían terminar así y sí se puede terminar así, lastimosamente. Claro que se puede. Y lo peor, ¿saben? Es que el gobierno no apoya en nada. Lo que nos dice Amelia, para que se entienda, es muy claro. Ella tiene derecho a un espacio en la casa que hemos visto. Pero ella no pretende que el gobierno le dé una casa, sino que haga respetar sus derechos. Lo cual es justo, ¿no es cierto? Claro, es justo. Yo tomo cada momento como algo que uno tiene que pasar y uno simplemente lo pasa y se lo soluciona y sigue adelante, ¿no? Hay que creer en Dios y creer que todo va a mejorar. Claro. Mente positiva. Mente positiva. Ese sería el mensaje, entonces, de este video. Siempre, siempre, siempre hay que luchar. Nunca rendirse. Esto que vemos aquí es una ventanita que has hecho con una columna, ¿no? Sí. El tubo, ¿no es cierto? Una ventanita. Sí. Y acá, a diferencia del otro lado, hay una mallita verde. Sí. Un mosquetero. La idea es que no pase el zancudo, porque el zancudo me imagino, pero que sí pase el aire, ¿no es cierto? Sí. Es parte, entonces, del sistema de ventilación que me comentaste. Claro, claro. Inclusive, acá yo tengo otra malla, ¿no? Que, este, cuando estoy adentro, la coloco. No tengo el marco, pero simplemente la malla la coloco, la he puesto en dos tubitos de metal. O sea, pones esto abierto, pones ahí tu tranca de malla, digamos. No entra el zancudo, pero entra el aire. Claro. Ah, miren. Esta es tu acelga. Esa es acelga. Y eso que está en nada para lo que estuvo. ¿Estuvo más linda todavía? Sí. Y estuvo preciosa. Y esa de acá son tus lechuguitas. Esas son lechugas, este, de seda. ¿De seda? Sí. Y este era otro tipo de lechuga que ya va a darse en ella. Que ese es una lechuga crespa. Ah, esta es la famosa lechuga crespa. Ajá. Ahora, una pregunta. ¿Cómo haces con el agua? ¿Los vecinos por ahí te apoyan con el agua? En realidad, los vecinos no rígan todos los días. Ya. ¿No? Y a veces rígan cuando yo no estoy. Ya. Así que más seguridad la tengo yéndome al parque que está a cinco cuadras de acá. Ya. Y conseguir mi agua. Tú no tienes, evidentemente, luz. Ya lo que me lo hemos contado. Sí. ¿Cómo haces con los alimentos? Los alimentos los puedes, tienes espacio para prepararlos. Sí. O sea, cuando, por ejemplo, este, tengo tiempo también. Ajá. A veces pongo mis cosas en el horno solar. Ya. Y ahí preparo mi tallerín saltado. Ya. Y bueno, otras veces a veces a veces las amigas me hacen llegar comida. Y en la última vez, bastante tiempo me estuvo apoyando en una familia, ¿no? Ah, qué lindos. Así que me agradecía con ellos. Pero, este, uno siempre quiere valerse por sí mismo. Claro. Ese es el asunto. Y en tu caso, tú me comentabas, por ahí preparabas tu atuncito, galletitas. O sea, lo que es inmediato. Claro. Mi pan con mi atún y, este, y bueno, mi ensalada. Ah, mira, acá has puesto cebollita china también. Sí. Y está tapadito con esto para que no se maltrate. Sí, para que no se maltrate por el sol, pues. Y como no podía cargar el agua. Claro. Entonces, este. Por lo menos que no se deshidrate, que no se seque. Claro. No, les doy una oportunidad más. Y estas jabas, ¿dónde las conseguiste? Son una especie como de jabas. Sí, son las jabas en las que vienen las uvas chilenas. Tu cerquito es nylon, hay unas pititas, ¿no es cierto? Y todo eso también lo has hecho tú. Sí, o sea, este, básicamente era para evitar que, dar, o sea, como decir, poner un, una barrera, ¿no? Para que a veces a los niños les parece tan agradable que vienen, pisotean todas las plantas y ya, ellos ya, ahora ya saben que tienen que entrar por los caminitos y todo lo demás. Porque siempre me visitan, pues. En las noches, este, Amelia, ¿no tienes miedo de estar solita aquí? Porque, evidentemente, es un lugar lindo, es tu casita, pero como que en las noches uno podría, cualquier persona, sea hombre o mujer, ¿no? Sentirse, pues, como que expuesto, ¿no? A los peligros. ¿Cómo te sientes en la noche? La verdad es que yo no le tengo miedo a nada. Básicamente, sí le tenía miedo que viniera a fiscalización, a llevarse mis cosas conmigo. Claro. Ahora, eso es algo que quizás muchas personas se pregunten. Oye, pero estamos en surco, fiscalización, seguramente ya ha ido, pero tú tienes, por el tema legal en el cual estás, tienes un tema de desalojo improcedente. Claro, claro. O sea, una sentencia de improcedente el desalojo. Ok. O sea, que en el proceso se nota que yo no es que estoy acá porque quiero, ¿no? Claro, buen punto. Porque me he visto obligada a quedarme aquí y prácticamente en un limbo, porque, este, no puedo regresar allá, ¿no es cierto? Claro. Ni salir de acá, Ángel. Miren, esta es la parte, digamos, de atrás, vamos a llamarla así, de la casa de nuestra amiga Amelia. Y si bien el diseño, ya nos explicó ella, está hecho para que sea aerodinámico, se ha asegurado también con algunas piedritas acá, algunos bloques, para que eventualmente no se levante, no se filtre nada. Ha sido muy cuidadosa. Y acá están otras las banderitas que ella nos mencionó. Todos los detalles han sido minuciosamente colocados. Muy cuidadosa. Miren las grapas, puestas al revés y al derecho. Al revés y al derecho. Wow. Increíble. Y sí, es completamente de papel. Amigos, hemos terminado el video. La verdad es que para mí ha sido un gusto, un placer enorme conocer a nuestra amiga Amelia, conocer su historia y conocer su casa tan bonita, tan creativa, tan ella, porque expresa también la alegría que ella, con la que ella nos ha recibido, nos ha tratado, con el respeto que nos ha tratado. Ha sido recíproco, evidentemente. Y espero que les haya gustado el video. Algún mensaje adicional, Amelia. Sí, solamente decirles que nada es imposible y todo lo bueno puede suceder. Así que ya saben, amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita, sigan mis redes sociales y nunca olvidemos la historia de Amelia. Ya nos vemos. Deja su comentario. Eso también, dilo nomás.